Soy la mamá de las dos niñas, de dos de las personas, de las 13 personas que están desaparecidas. Ya saben ocho días que no sé nada de mis hijas, conjuntamente con el novio de mi hija, William Mayora. Yo estoy haciendo este video porque de verdad estoy por el suelo. Le pido a las autoridades que me ayuden, por Dios, que me ayuden a recuperar a mis hijas, a tener información de mis hijas, a todos estos países, Nicaragua, Costa Rica, a todos estos países de Centroamérica, quien por favor me ayuden, que salgan a buscarlas, que salgan a buscarlas porque son tres personas del grupo de 13 que están ahí, que no los conozco, pero a mis hijas sí, son gente trabajadora, gente estudiada. Mi hija pequeña, 18 años, Melody Rosario, se graduó hace dos años con honores, que están en la universidad, pero la grande es el profesional también, William Espelotero, y ellos salieron de este país buscando alternativas, buscando alternativas para ayudar a su familia, a su abuela y al paciente cardíaco, a mí, que soy su mamá, entonces, por favor, se los suplico de corazón, ayúdenme a buscarlas, ayúdenme, presidente. Yo sé que mis hijos lo que están haciendo no es legal, la manera como se están viendo, pero ellos no vieron otras alternativas como lo han hecho otros venezolanos. Entonces, no por eso, no merecen ser buscados, no merecen ser rescatados de donde están. Les pido de corazón, presidente Maduro, la ministra, por Dios, relaciones interiores, ayúdenme, se los suplico de corazón. Es una madre aquí, angustiada, que se ha dedicado su vida a trabajar. Soy docente, ya tengo ya 18 años ayudando a niños, entonces, por favor, se los suplico, ayúdenme, no desmayemos en la búsqueda de todas las personas de esa desembarcación que salieron de San Andrés el día 12 de octubre en la madrugada. Hoy exactamente ocho días de esa salida de ahí. Desde ahí pedimos comunicación, no sabemos dónde están, no sabemos si llegaron a una isla, no sabemos absolutamente nada, si se quedaron en San Andrés, si se desviaron, si están en el mar, no sabemos nada, nada, nada. Por eso, con toda la humildad que me caracteriza, se los pido de corazón, ayúdenme a buscar a mi hija. Gracias. Gracias.